Aquí cocinando con Mari, estamos cocinando hoy gorditas, gorditas de México porque aunque muchas le llaman pupusas cuando hace le ponen chicharrón prensado pero como yo no sé hacer pupusas yo estoy haciendo aquí gorditas o imitación de pupusas porque ésta es igual como lo hacen ellos los del salvador pero yo no sé hacer pupusas pero estoy haciendo imitación de pupusas que llevan este es maseca que sólo le pongo agua tibia no le pongo nada más que agua y la amaso y este chicharrón prensado que ya lo compra usted directo en la tienda y estos son frijolitos en un abrir y cerrar de latas aunque también lo sé cocinar pero estos están riquísimos y le pone queso y después pues la formamos como gordita o imitación de pupusas son imitación porque yo no sé hacerlas y en México nosotros les llamamos gorditas de frijoles con chicharrón y queso ok no me quedan muy redonditas porque no soy experta en esto pero aquí estoy aprendiendo a cocinar con mar y pupusas esas ya están listas ahorita se las voy a poner un poco de curtido para que se las toma mi hijo sólo de este curtido tengo hoy aunque hacemos un curtido que se llama el curtido de que lleva repollo pero este curtido que lleva nosotros le llamamos chile chile amarillo es uno que está muy picoso como se llama este en mi país le llaman chile guare pero no sé no sé cómo le llamarán ustedes este es este está curtido con cebolla orégano sal y pimienta estas ya están listas para que se las come Lindy aquí cocinando con mar y pupusas o imitación de gorditas si le gustó mi vídeo póngale un like voy a seguir haciendo más vídeos sé que no están perfectos pero aquí estoy aprendiendo a cocinar con mari y muchas gracias por ver los vídeos ponga su comentario y véanlo y póngale like aquí cocinando con mari aprendiendo a cocinar gracias